El día de hoy nos dejamos venir al área de Pueblo, más raza Y ya salió lo primero, miren Esta como que se la pusieron extra Para poderle trepar cosas más grandes Que la mera neta no está mal Aquí la pinturita ya se le está cayendo Que eso es lo de menos Lo importante raza Es que trae sus dos llantitas Y que al parecer nomás le falta aire Vámonos Empezamos bien Lo bueno de todo raza Es que como ustedes escucharon El gatito funciona al 100 Ahí está su letrerito Vamos a quitárselo de una vez Ahí está, miren Gratis Déjenme checarlo Excelente Y Va para abajo Ahorita que lo subo raza les voy a mostrar una vez más Para que miren que jala Al puro chingadazo Como ustedes pueden ver Sus cuatro llantas vienen bien El platito Todavía viene completo Y ahora sí Va para abajo Bien cuajado raza Déjenme checar algo nomás que está aquí también De una vez Un catalizador, miren Por lo que sea raza Son de los baratitos Son de los que Ya cuando el original Se tapó Trae algún Algún detalle Pues ya le ponen estos Que te lo venden Es un reemplazo Miren Como quiera que sea Nos lo vamos a llevar Ha de valer unos Veinte Veinticinco Dolarillos También va para arriba Chequense Aquí sale una maletita Vamos a ver Que es lo que le duele Que hubo Completita raza Chequense raza Aquí se miran unos choclos Ya medio pateados Y también Ahí se viene un taladrito Raza Hay que checarlo Honestamente Los choclos Ya no sirven Raza Ándale La mera neta Ya están bien jodidos De la parte de enfrente Aquí en la punta ya Tiene esta como un chicle pegado Como que ya les cayó grasa Bien machín Vienen gruesas Estas copitas Vienen Muy bien Ahí están esas Aquí está otra Miren Es lo que les digo Vienen completas Acá vienen otras Dos Tres Y viene también esta taza Que esta es igual A la que nos salió primero Y acá viene otra Miren Vamos a ponerlas otra vez Adentro raza Para poderlas poner Arriba de la palomona Y ahorita checamos El taladrito Por lo pronto Estas van para arriba Vámonos Déjenme ponerlas aquí a un lado Y ahorita les busco un buen lugar Lo que me interesa es A ver si sirve Estos aquí los voy a dejar De todos modos a un lado Este es el que vamos a checar A ver si sirve Donde todo se deshoja Sus cuatro llantas vienen completitas Y lo más importante Quiero mostrarles sus rines Miren Déjenme acercarle un poquito a la cámara Ahí está Hasta temblando estoy La neta de la emoción Ya tenía un rato Que no salía Un carrito como estos Miren nada más Qué chulada Trae para que pongan Las bebidas los niños Trae sus cintos Sus hoyitos Para que se desagüe Para cuando le quieres Pegar una lavadita Y cuando quieres Subirle nada más Que las bebidas O algo que te quieres Llevar al parque Nada más los bajas Mira ¿Cómo le va? Aquí trabajando Ese es todo ¿A poco no está perrón? Se mira bien Se va Ahí mero Su puerta Le funciona al 100 Un buen manguerazo Nada más Y lista para el swandy Y lista para el swandy Chequense nada más La mesita Arrasa Como ustedes pueden ver El vidrio todavía viene al 100 Vamos a empezar por los banquitos Y ahí va el primero Aquí lo vamos a poner Ahí se va Quiero mostrarles Lo que acaba de salir aquí Vamos a empezar por este Se los voy a mostrar Para que lo chequen Un poquito mejor Ahí está Arrasa Un patito Perrón Ese es el primero Déjenme mostrarles El segundo Pura maderita Miren Trae sus ojitos Viene completo Y también salieron Estas dos piececitas Que La mera neta Raza Yo pienso que con estas Nos cuajamos Miren Un delfín Y acá está un pescadito Igual Pura madera Bien cuajado Raza Vamos a subir Estos de una vez Y los voy a poner Aquí arriba del carrito Vamos para arriba Estos también Aquí los vamos a poner Chequense Raza Aquí un poquito más adelante De donde acaban de salir Los patitos También está esta pieza Miren Una muy buena literita Raza Al parecer Viene completa Está su colchón Allá arriba está la escalera Viene completita A ver Vamos a checarla Bien quita Y nos la llevamos Como les digo Viene su colchón Y al parecer Viene limpio Está esta Que es la escalera Y Este que va a un lado Para que no se vaya a caer El chamaco Miren Perrona la litera La neta Al 100 Vienen los cajones Raza ¿Cómo la ven? ¿Nos la llevamos o qué? A ver Déjenme checar Viene el colchón Afirmativo Raza Viene Limpiecito Vámonos Esta nos la vamos a llevar Bueno mi gente Pues les comparto Me tuve que dar la vuelta Y acomodarme bien Raza Para poder Subirla de una mejor manera Ya que venimos solitarios Y la otra Para no estorbar Por si ocupo Pasar un carrito Miren Ya que como ustedes pueden ver Estamos pegaditos Al puro boulevard Lo importante primero va a ser Desmontar la que está arriba Ahí está Se me había pasado mostrarles También los cajoncitos Que trae de este lado Raza Como para poner los calcetines Los choninos Las camisetas Los pantalones Y así sucesivamente Miren Seis cajoncitos Raza Al puro chingadazo Viene Al pie Al pie Al pie Al pie Ahí está Bueno mi gente Pues como ustedes pueden ver Aquí ya quedaron Las dos primeras piezas Yo pienso Que es la mejor manera De poner la raza Ya que si pongo Una encima de la otra Puede que se nos dañe Aquí el dilema es En donde voy a poner Esta última pieza Espero y nos quepa Aquí a un lado Y ya el colchón Lo aviento En la parte de arriba Esta es su basecita Donde siente el colchón Ahí vamos Ahí vamos No hay peor lucha Que la que no se hace Raza Ustedes ya se la saben Honestamente No creo que quepa Ya le hice la lucha Y no cabe Es por demás Lo único que traigo De herramientas Son estas pinzas Y espero Raza Y me hagan el paro Aunque sea para quitarle Esta cabecera De este lado Ahí va Qué hula Raza Al puro chingadazo A un lado Va a caber el colchón Y espero Y quepa con toda la base Y esta La vamos a poner En puro en medio Raza Para que esta pieza No va a ir bailando Ahí está Miren Por si tenían dudas Si la cama Era de comprimido O madera buena Quiero que chequen Aquí en la parte de abajo La maderita Nada de comprimido Raza Su compil Se lo vino Raza 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 ¡Suscríbete!